El agua de mar no es agua salada contaminada como la mayoría de las personas creen. El agua de mar es la sopa marina constituida por los 118 elementos de la tabla periódica. Ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas. El agua de mar es biógena y patogenicida, es decir, genera vida y desactiva los gérmenes de procedencia terrestre. El 97.5% del agua de la Tierra se encuentra en el mar. Un 2% más está inservible en los polos y solo queda el 0.5% de agua dulce. 10 millones de niños mueren anualmente en los países pobres por desnutrición. Y el 60% de los niños de los países desarrollados están enfermos de obesidad por mala nutrición. Todos ellos podrían ser nutridos gratuitamente con agua de mar. Millones de hectáreas de tierra se están desperdiciando por falta de riego. Millones de hectáreas de tierra se podrían regar con agua de mar. Millones de cabezas de ganado podrían mejorar su producción cambiando las bolas de sal por agua de mar. Todo ello usando agua de mar para ahorrar agua dulce. Todos los mamíferos marinos beben y se nutren con la sopa marina, que en un 100% es orgánica y biodisponible. Los humanos podemos hacer exactamente lo mismo. No hay grandes diferencias biológicas o fisiológicas con los mamíferos marinos. El 70% de nuestro peso corporal es agua de mar. Contaminación no es lo mismo que polución. Es imposible que el agua de mar se pueda contaminar con los microbios de procedencia terrestre, ya que el fenómeno de la ósmosis los destruye. De la misma manera que en los jamones y el bacalao, la sal común destruye los microbios y permite su conservación. La mayoría de los científicos y sanitaristas ignoran que todas las enfermedades son ácidas. El agua de mar con un pH de 8.4 alcaliniza el medio interno de un organismo. Además de nutrirlo, donde hay oxígeno y alcalinidad es imposible que haya enfermedad o cáncer. René Quintón en 1904 comprobó científicamente los beneficios terapéuticos y preventivos del agua de mar en humanos y animales, curando las plagas de la desnutrición, el tifus, el cólera y la tuberculosis. Miles de hectáreas son irrigadas con agua de mar en todo el mundo hoy mismo, a pesar de la ignorancia de los expertos. La mitad de la población mundial habita en 734.000 kilómetros de las costas, ignorando el valor nutritivo del agua de mar. ¿Y por qué no se conoce toda esta información tan importante, simple y elemental? Porque no es negocio para las compañías farmacéuticas internacionales que financian y manipulan todas las investigaciones científicas. Pero sí es de gran beneficio para cada una de las células de nuestro organismo. Las pruebas científicas de todo lo expuesto están a la vista y es una gran irresponsabilidad ignorarlas, mientras millones de personas sufren y mueren por desnutrición. Es más negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud. Indudablemente la solución integral en beneficio de la salud humana se basa en el uso del agua de mar en la nutrición orgánica, la higiene, la agricultura y la ganadería. Necesitamos la ayuda de los gobiernos para investigar integralmente el agua de mar para beneficio de la humanidad, educando culturalmente a los científicos, a los académicos y a la sociedad en general. Es hora de usar nuestro cerebro y comenzar a pensar en el agua de mar. España ya ha dado un gran paso en la divulgación del conocimiento del agua de mar y la salud, al declarar de interés sanitario un curso de hidrología marina en talasoterapia patrocinado por las fundaciones Sea Water y Aqua Maris. Bueno, esa es la base de divulgación y motivación del tema del agua de mar en los diferentes aspectos que hasta ahora conocemos y que hoy hemos enriquecido con la historia y con tantas cosas. El tema que está anunciado corresponde a la hoja de ruta de la salud. Nosotros, ustedes, yo, toda la gente de este mundo estamos enfrentados a una cultura de la enfermedad y esa cultura de la enfermedad lamentablemente tanto los médicos, voy a hacer un paréntesis, cuando hablen de médicos, científicos y académicos restricciones aplican. Porque aquí tenemos un académico que es una restricción con mayúsculas, como Vicente. También el colega historiador a los académicos no los... Pero sí hay, los hay buenos, pero no pueden decir, tienen que mentirse a sí mismos, como decía Vicente. Porque si no los sacan del aparato, los colegios, los sindicatos, eso, todos, es una mafia. Yo pertenezco al colegio de médicos, de veterinarios, de Barcelona, del CO, con el número mil, no, 3.105. Y digo todo lo que tengo que decir porque eso son mafias. Entonces, yo soy miembro de ese colegio de Barcelona. Y sigo diciendo, y todavía estoy esperando, que me llame para ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto lo están leyendo. Entonces, no voy a gastar la hoja en ese. Dale pues. Bueno, hablábamos de los dogmas científicos, de que hay que cambiar los paradigmas. Ojalá. Pero bien claro lo dejó allá el colega, cuando no se atrevía a decir que había corrupción, pero hacía así. Parecía casi como el zamuro, el buite, que dejaba a levantar. Yo sí se lo digo, no importa un carajo lo que puedan decir conmigo, porque ya otra vez he dicho que a lo que le falta el sistema es preñarme y se dio un éxito. Siga para mí. Cuando usted ve una pirámide alimenticia, ahí no figuran nunca los dos alimentos esenciales, el sol y el agua de mar, sin los que no habría vida. Dele, colega. ¿Cuánta gente no se llama sol y mar? ¿Por qué será? Ahí está. El secreto. Eso es un secreto, si toda la gente lo ve todos los días. Pero no tienen los ocultos que es lo que hay allá, que es lo que hay aquí. Esto produce cáncer y esto está contaminado. ¡Vuelta al pueblo, carajo! Qué maravilla contactar con esta naturaleza. Ese pueblo que hay ahí, que está tan bonito, pero que también tiene todo esto otro. ¿Por qué? Ah, ya hablaron de los historiadores y el colega habló de la época de Franco y tal esa historia. Yo soy tipo de pueblo, de un pueblo que se llama Luceni, que no conoce casi nadie. De pronto Vicente lo conocía. Y yo viví la época del Candil en Torrebelilla, en la guerra. Con mi abuela, Candil, alguna vez había palmatoria, aquí está el Candil, la palmatoria. Luego pasé a Luceni y había el Quinqué. En Narcosebre había Quinqué. He tenido el privilegio de haber pasado hambre, de haber visto toda esta evolución, la mesita. Esto, que si la cerraron y la dejaban ahí, cuando iban a subir a la alcoba, porque eso era para los invitados. Olía, meados que no vean. Siga con eso. Hasta en mi pueblo sabían que había, no se ve bien. Pero bueno, como la gente, en los barreños, cuando se doblaban el pie, hasta mi abuela sabía que eso funcionaba. Solidaridad. En los 30 se construyó, en comunidad, esa fuente en mi pueblo, en Luceni. Todo Dios fue a aportar para construir eso. Llámenlos ahora para que hagan otra. Va a empezar porque el alcalde, que si la sanidad, que si la madre, que le parió. Eso lo hicieron en mi pueblo. En comunidad. ¿Qué es lo que nos falta? Sigue con eso. ¿Cómo se recogía el agua? ¿Cómo se llamaban los cántaros? Siga. ¿Cómo había el lavadero donde las mujeres iban? ¿Quién ha conocido esas cosas? El abrevadero. Soltaban las vacas, los caballos, a una hora determinada, y iban en procesión, bebían y se regresaban al corral. Llegaron a ver eso. Llegaron a ir a cagar al corral y la gallina a venir allá, y cuando éramos niños, lo poco que había, a lo mejor no los picaban. ¿Sí? El morse. Era el método de comunicación. Para hablar. De Luceni a Zaragoza. El morse, se lo vio. No es todo el teléfono. Y él va a llamar a esto. Siga. Las mujeres, en aquel tiempo, si entraban en parte y el médico del pueblo no podía, tenían que llamar. No había teléfono. Un lío para conseguirlo. Después, venía en taxi. Y cuando llegaba, murió de parto. Entonces, hay un tipo de, bueno, de situación que yo sacaba ahí, hoy salió la foto, donde tiene que ver con lo que dice Saúl. De que qué bueno que podamos volver a sentir la naturaleza y aprovechar hasta cierto punto, pues, lo que hemos adelantado. Pero que no sea, que lo que nos ha adelantado nos quite de la naturaleza. Tuve luego, estoy diciendo esto porque prácticamente soy un privilegiado de lo que digo. De haber pasado hambre y de haber ido a cagar al corral. Entonces, tuve el privilegio también de visitar el territorio de Yanomami. Y ahí va sacando rápido. Pase, pues. Bueno, esto es parte de lo que está pasando en este mundo, donde los niños duelen de sed, de hambre y de todas las miserias del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Cuando hay una solución en el mar. Fui allá con los Yanomami. Tuve ese privilegio de nadar en los ríos con los niños. Dale, dale, te ves, pasa. Ah, disfrutar de esa naturaleza. O sea, tenía la naturaleza en mi pueblo allá de Europa. Yo también fui patrón. Ah, a su lugar. Así, ah. ¿Cómo llegó el muchacho para allá? Y cómo hizo un trueque del Chalacof. Con el guayuco, con el otro. Porque yo venía de España muy pincho. Iba a la selva. Pues en aquel tiempo ya ganaba el Chalacof. Y como yo había sido oficial de caballería, pues, en Conde Duque, al lado estaba la varia mora, y más arriba el alto mando. O sea, que yo estaba en la mitad, al medio. Por eso sé cómo son los militares. Además. Entonces, sí, la colera. Este es el padre Sánchez que nos introducía para que pudiéramos penetrar en la selva, porque si no, misionero, no hacías nada. Entonces hacíamos pruebas de sangre. Este es un famoso biólogo. Fue decano de la facultad de Biología. Lo perseguía. Lo perseguía porque ya me fui de Franco y llegué a otra dictadura que debía de Pérez Jiménez. Y a este se lo iban raspando. Y un cura revolucionario. Y Vicente mandaron a este para la selva, y yo como un gran huevo que acaba de llegar, pues iba de tapadero. Entonces hacíamos cire. Bueno, no aprendió allá lo que mejor ahora no haría, porque había que sobrevivir, y como esto me enseñaban a mí a disparar, porque se me conseguían una lagartija, le daban unas galletitas. Y había cola. Y los niños, sí. Bueno, hacíamos trabajos en la selva, y alguien ayer hablaba de culebras, y todo eso. ¿Quién era hablado de culebras? El muchacho arriba. Entonces como las culebras, no solamente darle otra, ven que aquí tiene una gota, pero, echa para atrás. ¿Para atrás? Hey, para la otra. Aquí, todas las culebras, que dicen, una son venenosas, otras no. En realidad todas llevan aquí atrás, veneno para que las raticas, o los que se coman, ya cuando vean para allá no, no les jodan el intestino. Sigue. Todo lo que es mi experiencia, de lo que han sido las investigaciones en el agua del mar, ha sido presentado en foros de este tipo. Y te digo, Vicente, Vicente estaba ya dormido, que yo no me he mentido nunca. He podido. Porque tú tenías dos hijos para criar y no sé qué, y cuando ya me entienden esto, ya los tenía criados. Entonces, a coñazos con ellos. Siga. Esto es allá en Banadex, en el cuarto foro mundial, con los árabes, con los que más saben de agricultura, y todas esas cosas. Dale, dale. En la expo de Zaragoza, presenté. En la tribuna del agua, siga. Ahora lo del agua dulce, con el agua de Marcin, de Salinsal. Y todo eso con Aquamari, está por allá, el ciguote. Todos los 3.000 científicos que fueron a gastar allá 10.000 millones de euros, por lo menos en una ribera muy bonita por allá, todos los edificios derrumbándose como esto. ¿O no, Vicente? Ah, todos los edificios, gente muriendo así para la calle, se están cayendo como esto, chicos. Ah, qué mafiosos esos carajos. Sigue. Aquí estoy en la tribuna, diciendo cómo se puede ahorrar en los parques, el agua dulce, en las piscinas, los campos de foro, y lavar las calles. Sigue. ¿Cómo han ido al Green Forum, Ola? Sigue. De Cousteau. ¿No conocen a Jean Michel Cousteau? En el 2009. Con esto, yo no estoy aquí diciendo que yo soy la rehostia, no. Simplemente que yo he ido a todos los sitios y todos estos mafiosos saben del tema del agua de mar. Sí. Aquí está el tipo. Y aquí está el libro que le regalé. Que no ha salido bien en la foto, porque estaba prohibido tomar fotos. Después de que en la foto anterior yo le pregunto, ¿tú sabes que en la rana es el tono? No, y tú eres francés. ¿Y tú sabes que el 70% de tu organismo es agua de mara isotónica? No. ¡Raj! Cortado y pitos. De la mafia de este. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Ah? Que te saquen todos los mafiosos porque no tienen puta idea de lo que es el agua de mara. Los que viven de eso. Los que hacen esas películas que son fabulosas, que, bueno, me enamoro cuando veo todas las cosas que hay en el mar que han hecho esta gente. ¿Y cómo es eso para utilizarlo para la humanidad? ¡Mierda! Sigue. Bueno, me estoy poniendo muy fuloso. Ese que tenía el libro ahora salía con Robert Redford porque vamos a curar a la gente con el agua de mara. Eso es de ahora. Lo que estoy diciendo es que sí se ha llevado todo esto pero que no le paran bolas al muchacho. Dale. También estuvimos con gente muy importante que ustedes conocen que están saliendo del armario que no es fácil. Dale. ¿Cómo que hemos hecho en la práctica? Curar a la única persona o mejor dicho ayudar a autorrepararse a la única persona que se ha curado en este mundo de fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electromagnética. Y cómo ella está ayudando al resto de la gente. Sigue. ¿Cómo? Y se fue. Se fue. Y se fue. Me dolió bastante. ¿Cómo nosotros en el 15M y antes con alguien que siempre está de bajo perfil que está muy de pie allá largo antes del 15M ahí vamos a nuestra placita con una una estampica que hacíamos allá y como un día vienen los mozos y le piden la documentación al correo? Salí pitando porque ya había tenido problemas con los mozos pues me asentí con su daca de bolas, ¿no? Y hay veces que tú te tienes que mejorar una retirada junto como dijo aquel otro por ahora nos retiramos de la Chávez y tremendo coñazo que se metió un muchacho en la Rambla entrando a la Rambla final de el Café del Zúrich en Barcelona no sé si conocen eso que ahí va a entrar al túnel pues lavaron en el Café Zúrich con jabón y yo venía que iba para la Barcelona y se miraba y con tu sangre y ¡pah! Eso fue tremendo Alguien dijo cuando yo estaba a Groy llamé a la ambulancia Mira, eso fue como un poente de salir echando hostia Vale No, te ha pasado una Otra Es el primer día el segundo día con el agua de mar y el tercer día y yo estaba en la Barcelona en los hoteles de la vela y esta jaula que nadie conoce la conocen la han ido a la Barceloneta nunca han visto esa jaula pues ahí ya como estaba a lo mejor muchacho aunque las fotos ahí no se ven bien con esto es que les estoy diciendo qué se puede hacer con el agua de mar sobre qué homo hay que utilizarla y qué hay que hacer bueno, ahí están los libros que he escrito que por cierto algunos están aquí en un pendrive donde van cinco entonces hablar de lo que hay en todos esos libros pues es muy difícil en este momentico y por eso tenemos los cursos como dice Vicente pues un día además un cursito dos días tres días bueno pues con el agua de mar lo podemos hacer también y hacemos una jornada una super jornada ya en Saraosa donde sea dale pues y este fue el culpable de todo René Quintone en 1904 dijo la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida y él fue un tipo contemporáneo de algunos premios Nobel que ahora vamos a pasar ahí y como esos premios Nobel y toda la gente Claude Bernard Béchamp bueno Walter Cano que no podemos aquí estar nombrada a todo el mundo como no sabían que el 70% de nuestro organismo de todos los mamíferos y vertebrados eran agua de mar y por eso les he mostrado con las leyes de la osmótico o alcalina térmica lumínica y marina y un consumo de oxígeno óptimo de lo que se representa por mililitros de oxígeno por kilo de peso en un minuto llegó a decir después para que la célula dijo además la célula es la expresión concreta del diastractal de la vida no hay vida sin transferencia eléctrica en eso le ayudó Murray y por eso la célula es una batería y entonces dice para que la célula pueda cumplir con las altas funciones que le han sido encomendadas colega dicen ¿encomendadas por quién? ¿por qué? para que la célula pueda cumplir con las altas funciones que han sido encomendadas con toda su energía y con todo lo que representa su potencial precisa de una nutrición orgánica biodisponible alcalena ecológica natural integral y panatómica que le proporciona el agua de maria y el consumo de oxígeno todo eso lo dijo el señor acabó con este no pudo era tarde porque este vino a hablar de un suero específico para cada una de las enfermedades y Quintón le dijo con un suero polivalente preventivo y curativo de todas las enfermedades acabamos con eso pero para la tierra para arriba viene vacuna y un suero específico y esto que puede solucionar todo y que nos puede llevar a una cultura de la salud para el carajo todo lo que hizo el colega Quintón con los perros que trajo sangre y luego le ponía lo que ahora llaman suero y lo confunden hasta de salud que es sangre no el agua de maria no es sangre el agua de maria es el suero que tenemos nosotros pero en forma hipertónica entonces se puede rebajar se isotoniza y usted puede utilizar el agua de maria incluso aquí en esta experiencia que repetimos de Quintón lo hicimos con hipertónica con esos perros lamentablemente no lo volveré a hacer nunca más pero todas las pruebas que hizo Quintón las hicimos en Tenerife con la ayuda de la Universidad de La Laguna en el hospital de la Universidad de La Laguna laboratorio del hospital y nos fuimos a inyectar 45 personas alta mar endovenosamente agua del mar pura pero a través de un filtro de 0,45 llega colega una de las frases famosas de René es somos agua de mar y saca esto porque las lágrimas porque la sangre porque el sudor porque todas las excreciones y secreciones son saladicas porque son saladicas eso es con lo que usted puede barrer a cualquiera bueno entonces ahora dígame por qué saladicas pues bueno y que tiene la sopa marina todo lo que hay ahí ácidos eso es de la sopa marina lo puso como como nombre de citar la sopa marina y el fullman que ese sí escribió en science colega le admitieron eso pero no porque le dijera que con eso vamos a salvar la humanidad sino simplemente hizo un estudio donde dijo el agua de mar contiene los ácidos nucleicos el ADN la adenina la cistina la guanina la timina para formar el ADN y los aminoácidos esenciales para las proteínas grasas hidratos de carbono tabla periódica completa el fito y el soplacto huevos y larvas de peces una 10 mil millones de virus por litro de agua de mar y 9 mil millones de bacterias por litro de agua de mar la mayor biomasa del planeta y Vicente nos explicará por qué algún día de dónde salió eso entonces todo eso y el pH alcalino está allá y eso hacía que cuando nosotros hicimos dos veces de náufragos voluntarios en Tenerife nos metríamos con un litro de agua de mar yo hacía ejercicio todos los que hago aeróbicos y anaeróbicos de una hora y cuarto y los pude hacer no teníamos hambre claro hubo una preparación tanto mental como física de cómo usted puede agarrar el agua hipertónica de 36 gramos por litro y usted mismo la puede isotonizar y qué pasa y qué pasa con la ballena y qué pasa con el delfín cómo se isotoniza claro esto nos llevaría a como dice Vicente a otro curso dale parte de lo que usted ve ahí en el fitozooplacto ¿sí? dale todos los animalicos que hay ahí siga está la periódica dale bueno ¿qué es lo importante del fitozooplacto? el fenómeno de la biocenosis que es el que acaba y se lo explica a la gente pero no se le puede explicar y no es fácil cómo las radiaciones como decía el colega Vicente cuando hablaba del tema de las radiaciones y del plomo y todo lo que se armaba ahí y las trazas él iba a decir es que hacen falta esas trazas menos mal que me paraste no dijiste eso es que me estoy recostando de ti porque cuando yo me encuentro en un académico científico que le da el culo a esa gente que lo malformó coño me dan temblores por eso casi me tropiezo y cuando tienes a la otra que también a los académicos y recuerden que restricciones se aplican entonces siga el colega que saben de la quimiosíntesis gente que no se da a lo mejor como el colega todo el mundo sabe de la fotosíntesis pero que es la quimiosíntesis de donde se generó en el sulfírico en el ambiente de sulfírico donde sale el metano y el sulfírico allá abajo 4000 metros yo no sé pero allá hay unas almejas unas mejillones y unas ostras así y unos anélidos tubícolas que son unos gusanos y eso está a 4000 metros de profundidad temperaturas entre 2 y entre 4 y 200 grados ah ahí está todo eso 30 centímetros a un metro tienen esos gusanos o anélidos tubícolas con un proboscis rojo que tiene una hemoglobina 40 veces más grande que la nuestra y que por cada centímetro público de esto hay 10.000 millones de gérmenes presión 600 veces atmosférica que el colega habla de la fricción no sé qué carajo pasa allá pero estos señores viven del carajo que saben de bacteriología y que saben de pasteurización cuando estos son hechos hechos observados en la naturaleza bajo el prisma del sentido común que es lo que le falta a estos carajos de las universidades restricciones aplican y que eso es lo que a mí me tiene enamorado en este momento porque casi siempre ando en el mar subí a la montaña mis padres mi padre era de Riglos en Huesca ¿conocen los Riglos? de Riglos entonces yo estaba allá en la montaña estaba en pueblos como Bena que eran como estos que afortunadamente han reconstruido algo bueno siga colega bueno ahí tienen los anelios tubícolas gozando Antoine Bessam fue un fenómeno de la época de Quintón y si todas las enfermedades son ácidas no hay nada más ácido que un carajo dale colega y este es el hombre clave todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcaldinidad no puede haber enfermedad incluido el cáncer y empieza este difícil entonces es que la rechera adelante entonces él a este señor no le tiene nadie porque está hablando de consumo de oxígeno él fue premio Nobel dos veces en 1931 y se atrevió a decir eso cuando tú le hablas a una turista restricciones aplica no a un médico le dices consumo de oxígeno ahora los deportistas y no sé qué hace el carajo y usted no consume cuando está viejo como yo o como Vicente usted ha visto algún cadáver que esté alcalino usted ha visto un agente que sea capaz de hacer nada seco como iban a 82 años y que haga un consumo de oxígeno y luego que tenga una flexibilidad y haga una serie de ejercicios que se haya muerto de cáncer o esté todo jodido porque no quiere decir que yo no me pegue un cuñazo y lo pase muy mal tuve de hipropia cualquier cosa me ha podido pasar adentro adentro de la vaina no estaba bien pero no sé ni con qué con el sentido común de que representa el agua que representa cuando estos señores en una emergencia les llega a alguien porque se ha dado una trompada por lo que sea y le meten un suero hipertónico para chuparle el agua que hay en la presión y de ahí sale todo que si la hipertensión arterial coño si usted tiene presión adentro del agua en sus tubos coño si le quitan el agua la va a bajar pero como le contamos eso a la gente ¿cuántos cursos tendríamos que hacer? esto es la otra vaina de la hostia todo Dios sabe que como yo ahora sudo aunque no lo quiera no es controlable para enfriarme y tiemblo como me dio una diplopia cuando me dio una diplopia no, me meto todas las vainas a la vez cuando me dio un hipotermio en tener infección de una fragua voluntaria ¿ustedes han visto cómo sale la gente temblando tres horas muriéndote así salen los niños toda la gente que está de allá deshumanizados estamos deshumanizados permitiendo eso y que se hundan los barcos y que voten a mis colegas cruzillas de ruedas y los nietos a la puta calle ¿qué es eso? ¿hasta cuándo? esta vaina se regula igual la temperatura pura que el pH acidez y alcalinidad ¿cuándo me dijeron a mí eso en la universidad? nunca se lo dicen a la gente le dicen a la gente que usted tiene que comer alcalino en una proporción determinada un carajo y todas las enfermedades son por acidez eso lo dijo un premio nobel o todo entonces de ahí de todo lo que representa el pH y todo lo que es la acción de la mitocondria que quizás luego hay dos puntos claves que no quisiera dejar pasar y luego discutimos o hacemos un curso o lo que sea que es el tema del ácido el tema por el cual el mata elefantes está ácido y por más que lo apuntalen ese carajo con una silla de ruedas se va para el cual esto es un rey alguien no sabe quién es el mata elefantes yo creo que sí no tiene más patadones ah ese que los presentan así porque lo ha llevado con una silla de ruedas y lo hagan pa bueno ha sido quejado de este tipo entonces ¿cómo es posible que no nos enseñen qué significado así de y sigue quiero ir al tema de frente luego está el hombre que fue premio Nobel dos veces porque en estos señores que se basa la hoja de ruta de la salud y como yo me pongo así que me voy y me me voy para el quantum casi entonces ¿cómo este señor descubrió lo que es el otro otobargo era la respiración celular y él cómo consigue lo que es la nutrición celular y crea la medicina ortomolecular y la psiquiatría ortomolecular dicen las moléculas adecuadas y la concentración adecuada en el lugar adecuado este señor acaba con los mitos paradigmas y domas científicos de la época como agradecimiento es declarado traidor a la patria y le quitaron el pasaporte y Ronald Reagan se lo raspó de valle suprimidos otobargo y suprimidos pavos sigan colegas y vino Maynard Murray que es el que nos ha movido hacia lo que contará Roger de la agricultura y la ganadería básicamente pues una vez Pamias me invitó tuvimos unas conferencias allá en Balaguer y de ahí surgieron iniciativas de gente con la que esta mosca y quiere investigar y lo llenes al ejemplo afortunadamente porque ya yo estoy viejito y entonces ya me alboroto demasiado y hace falta un poco de pausa calma él cuentará las cosas muy distintas como las cuento yo entonces hay ese libro entonces como la productividad cuando usted riega piensos para los animales con agua de mar en ciertas proporciones la diferencia de este con este que recibió piensos con agua dulce es grande siga una manzana de igual y como en en aquamari tenemos ya de esto hablará más el colega sigilo pasando rápido como se puede utilizar para todo lo que la jardinería siga siga en aquamari y ahí está el hombre que luego les va a decir mejor que yo sobre agricultura y ganadería porque tuvo pues un talento especial para investigar y no solo quedarse con lo que yo pudiera decir sino que él por su cuenta ha ido evolucionando tipo del carajo pero es demasiado humilde entonces ¿cómo se fue a buscar agua de mar para hacer las investigaciones ¿ah? y como sigue el colega aparejeron y como este estaba de espalda y no podía hablar vino el otro y dijo el agua de mar se está acabando hermanos no se aprovechen del agua de mar porque Dios los va a castigar y ya no pudieron sacar más agua de mar hay derecho a esa banda y entonces luego han tenido que irla a comprar aquí no sé si la siguen comprando aquí siguen comprando aquí no pudieron agarrar es que provoca no joda ¿ah? bueno colega los moneros el se hizo el salinero no está por allá ¿conoce los moneros? la salina de los moneros bueno chéle pues la salicornia ya abunda ahí tiene salicornia luego cuando se va esas son las salinas de allá y este no sé si lo conoce Javier Blasco ¿lo conoces tú a este? al gigante no Vicente es el que cuida eso que está hablado por 500 científicos de todo el mundo y que ahí se sacaba sal eso le llaman sal y que para mí eso es agua de mar y el colega me acaba de demostrar que hace 200 y alguien lo dijo también más hace 200 millones de años era mar esto tú lo dijiste tú lo dijiste y el colega ya hace 50 millones de años había ahí entonces ¿por qué coño eso me va a hacer agua de mar? yo no fui entonces yo fui a la expo y coño cuando descubro que en mi pueblo a 20 kilómetros de Zaragoza hay mar coño me fui al ayuntamiento y dije examíneme esta vaina y bueno nosotros ahora podemos examinar cuatro elementos entonces me concedería Pablo Saz ¿lo conoces? ¿te suena? he oído me suena era el médico que llevaba todo lo del naturismo en la facultad de medicina y que el desgraciado del decano Manuel López lo tiene marginado con Manuel López yo tuve tres horas de pelea y tiene mi libro y casi le caigo a coñar porque si el rector de esa universidad me viene a decir a mí cuando yo le hablo de Otto Warburg el hombre que dijo todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinado puede haber enfermedad de cáncer me dice es que Otto Warburg está pasando de moda tú te puedes que tú puedes aguantar eso si no estás en un examen donde tus hijos dependen ah pues le dije de todo y así fui diciéndole bueno ahí está faltan cinco minutos en todas las famosas células lo importante aquí que quiero destacar yo es el tema de que echa el espacio a la gente cada célula tiene dos capa de corrupción cada célula ah pero pregúntenle a Vicentico del Bosque y mirá que le va a decir que esa vaina sigue para un carajo que se lo tiene que quitar si o no que lástima que un hombre que ha logrado tanto que no se viene equipo hasta humanístico ah venga a odiar la salud pública tristela ah no hay nadie que pares claro para vender todas esas porquerías siga con él bueno los diferentes mecanismos como entra y sale y aquí está un tema que no ha venido el biólogo la mitocondria que por eso saque la célula que tiene su ADN y el cloroplasto que viene siendo la mitocondria de los árboles entonces hubiera venido el biólogo y yo quería hacerle unas ciertas preguntas porque la función de la mitocondria que es una bacteria pasa para allá la bacteria mitocondria es la que produce la energía la que queda allá la insulina lleva la glucosa esa produce la energía y cualquier energía cósmica y milagrosa y todo eso si no pasa por allá olvídese conozco cantidad de gente que hace terapias esotéricas no sé cuántas están vueltas es un desastre entonces crea en todo eso entonces cuando usted le da antibiótica a una gente si eso es una bacteria el tipo es el sol sigue el sol cuando me toca a mí con sus radiaciones ultravioleta de ciento perdón de 280 a 315 nanométricos ese colesterol ese colesterol que vieron ustedes ahí se transforma en vitamina D1 y en los blancos produce 170 unidades de vitamina D1 por cada hora que la radiación del sol le pega a usted y en los morenos 70 esa vitamina D1 dicen dicen que si usted el sistema toma más de 400 unidades se puede morir muy importante que el sol no será para nada sino para producir cáncer y esa vitamina D1 va al hígado y a los riñones y se transforma en D3 que es la que no habla mucho tampoco que se llama colicalciferol y esa va al intestino delgado aquí después del estómago y es la que le dice al agua de mar que tiene toda la tabla periódica completa ahora que usted se coma pase la D3 y refuerza la densidad ósea de los huesos recuerden todas las enfermedades son ácidas donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad ni cáncer no déjalo entonces usted tiene una densidad ósea que el mata de elefantes la tiene llena de agujeros porque tiene osteoporosis porque todas las enfermedades comienzan por la osteoporosis porque cuando usted está enfermo está ácido y si usted no ha recogido ahí con la vitamina D3 los minerales y el calcio suficiente usted se va a enfermar y si usted le pasa como a este que se tropieza y se va para el carajo se le va a fracturar la vitamina D3 como cuando usted se nutre con el agua de mar así de todos los elementos quizá en trazas quizá en lo mismo tamañico ese del uranio y del plomo yo que sé de todo lo que usted quiera contar pero que esté en la tabla periódica el cobra el manganeso el selenio van a hacer que en la mel 12 usted produzca anticuerpos glóbulos blancos y si usted tiene anticuerpos que son las vacunas según el cuento que sale ah que hay que estimular la producción de anticuerpos y donde se fabrican los anticuerpos ellos no inyectan anticuerpos ellos inyectan algo que dice que va a racionar aquí que además le ponen aluminio para que reaccione más coño pero si si yo estoy bien nutrido para que carajos necesito si soy yo el que si estoy nutrido voy a tener los anticuerpos y no me importa un carrizo y si me tiran el Kemp pero dicen todos esos cuentos porque eso es bioterrorismo involuntario hablar de esas cuando la gente está presa de la cultura del terror del bioterrorismo del miedo por el sistema además le tiramos todo eso allá arriba si aquí abajo nos están matando y nos están llevando a los viejos y a todo el mundo allá al matadero en manadas con la cultura de la enfermedad recibiendo píldoras que no hay una que no sea tóxica y venenosa ah cuando usted puede tener todo eso gratis porque el sol y porque el agua de mar le va a llevar para allá sigan con él hay un tema que es un poco complicado de aquí está el matadero frente a ver todas sus caderas empezaron en ese proceso de que estábamos hablando de producir la energía y de producir más de que claro un tema para uno de la pauta porque hace falta el cursito ese que dice el colega entonces como la glucosa cuando reacciona con el oxígeno para producir la energía hay el fenómeno en el que se van a producir al quemar oxígeno con glucosa la glucosa con el oxígeno C6 H12 O6 creo que es con los dos va a producir los hidrogeniones H positivo que serían los radicales libres que sería la acidez que sería lo tóxico y por el otro lado va a producir lo que va a llamar oxígeno O H negativo antioxidante alcalino que va a pelear con el otro y ahí está el fenómeno Redox que un día tú se lo explicas porque hay que química no es un carajo que saliera el otro Vicente entonces como a casi nadie nos han dicho usted tiene que desintoxicar el hígado usted tiene que desintoxicar para allá eso es un tóxico el veneno tiene un tóxico y que carajo es simplemente algo que tiene el potencial de fabricar hidrogeniones H positivo que son ácidos porque todas las enfermedades son ácidas que fácil cuando lo digo así ¿verdad? pues ya a veces lo podemos discutir otro día todo eso y ahí está el fenómeno del Redox que es la pérdida de los electrones y la energía y la recuperación y todo eso ahora pero no vamos a seguir en eso bueno entonces estamos hablando de la temperatura del pH la importancia de los ácidos alcalinos bueno aquí yo creo que esto también lo debe tener así la telefancia eso no tiene nada basado bueno ahora vamos a entrar en otro problema que ya es el último este es el muchacho que ha hecho maratones que ha hecho cualquier barbaridad ha sido capitán de la copa de venezuela campeón de suramericano jugó estaba fichado por el Zaragoza en lo que llamaban el atlético universitario no sé si ah que tú no estudiaste en Zaragoza bueno era como estar en el B pero entonces yo tenía que ir a la clase para copiar para luego copiar porque yo no tenía para olvidar y iba jugando en los pueblos en la vaina y con eso me pagaba los estudios entonces yo he hecho ejercicio yo he manejado entre comillas atletas de alta competencia yo sé lo que es el consumo de oxígeno yo sé cuánto va a aguantar el tenista allá porque estaba más metido en eso porque cuando yo jugaba fútbol yo era una loquera pero ya después fui aprendiendo y tuve grandes tipos que habían sido atletas nada menos que un recordman del mundo en metros planos en los años 64 Horacio Esterio entonces el tipo sabía de eso porque era como tú carajo que era un atleta era comunista cualquier baile en esa época y estaba estudiando ¿por qué rindo? ¿por qué? ¿me va bien? ¿por qué no? bueno pues entonces yo aprendí esto y yo fui haciendo locuras toda mi vida además estaba en el conde que era de caballería y ahí no te digo las crisis y entonces he diseñado ahora para los viejos en la 12 porque si todo el mundo dice que la atracción es el deporte más completo pues tienen que fijarse el muchacho mira para arriba mira la mano y la gira y ahora va para la otra y la gira ¿y qué es lo que hay? las carotidas y la intervertebral que llevan el riesgo al cerebro pasen pasen llevan el riesgo para allá siguen ¿y qué le pasa a la mayoría de los viejos? después de los 50 para los 60 el 80% tienen tapadas carotidas esto es lo que hay pero eso Vicentico no ahorra el 80 90% de los mayorcitos están así ¿y cuál es la consecuencia de eso? Alzheimer Parkinson Aptus cuando todo eso se podría ahorrar gratis siga con ellos ahí está el muchacho demostrándolo aquí un masaje linfático en este comento gratis eso te vale 150 euros en la Barcelona masaje linfático usted se lo hace solo y lleva el riesgo a su cerebro y no va a tener los problemas que tiene el 90% claro me cae un coñazo se me ha hecho loco me puede esbaratar y no sé qué pero como utilice el sentido común y sé que si entro a la ferretería del hospital me van a joder entonces yo reacciono bueno ya puede pasar por ello bueno eso pasa que van en el infarto en el corazón sigue para ahí para ahí terminar y los ahorros se mueren antes chau adelante aplausos necesitamos una revolución restauradora del sentimiento del estético y de la idea de la belleza los granitas ocupan el 90% en volumen de la cadena piden ahí es la naturaleza la que te dice como te dejo de comportar como se comportan allá adentro en alta mar los mamíferos marinos aquí ya fa más de 50 años que no hay servei pues pensaba que era una buena opción a Montega los primeros quilos de sal que producen en esta temporada las salinas de Villanova de la sal las salinas de la montaña de reconozcimiento de plantas para reconocer el terreno te das cuenta que esto es mucho más que no arreglar unas cuantas casas es intentar buscar otra manera de reinventar la vida en la montaña aquí lo que había era una cultura que era refractaria al control del estado que estaba poco controlada para hallazgan y suficiencia 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 y